Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es Día de la Bandera. Se celebra en Argentina el Día de la Bandera. Así que hoy tengo un evento diferente que los voy a llevar. Todo esto está lleno de banderas. Y menos mal que hace un lindo día. Sol, al principio hizo frío en la mañana, pero está mejorando. De hecho ya me abrí la chaqueta. Hola, otra vez. Acá viene un evento de yoga, que es todo el día de yoga, porque mañana es el Día Internacional del Yoga, pero acá en Buenos Aires lo celebran hoy. Estoy en el Centro de Convenciones, presidente Arturo Prondizi. Aquí están las chicas. A ver si van en el programa. Hola, ¿qué tal? Este es el folleto con mi programa. Ok, gracias, mi mamá. Ok, aquí está el programa. Y acá, para la gente. De la vaca, por ejemplo, que son sagradas o del cuidado de los animales, de experimentación, que no sufran. Sí, ahora ya esto está extendido hacia todos los animales. Y acá, para ver con estos cuatro propósitos vitales, que en general queremos mantener nuestra salud, protegerla. Y para eso es importantísimo que tengamos de nuevo clarificado, como si fuera el manual de usuario de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se ve fortalecido cuando tenemos exposición al sol, cuando tenemos exposición a un entorno natural que va absorbiendo toda esa ionización positiva que tiene nuestra piel. Y no ayuda para que el estrés o la adrenalina, la ansiedad, la dificultad para dormir, incluso puede ser impulsividad o dificultades emocionales. Y todo eso se vaya disolviendo en el contacto con la Tierra. Esto que a nosotros nos resulta muy intuitivo y muy placentero, hoy en día ya es ciencia a través de la medicina ambiental. La cantidad de azúcar obviamente varía según el paladar. Si la persona ya tiene un paladar más neutro, más adaptado a los sabores de la Tierra, puede poner entre dos y una cucharadita. Y una cucharada de miel o de aceite de coco, según las preferencias de las personas. Y como generales, se pueden poner dos cucharadas de maní, que se pasa por el moririllo de café o por el moririllo de especias, que se queda hecho como si fuera una harina, canela, cardamomo, agua de rosas, en la cantidad que cada uno elija, una banana, se puede utilizar al reemplazo del cruizante natural, nueces, pasas e incluso también un cacao natural. Y acá tenemos un cacao amargo, ¿no? Y acá tenemos un postre que tarda 10 minutos en hacerse, que puede reemplazar fácilmente a las golosinas del kiosco. El tema tan sonado, ¿no? Del vegetarianismo y el hierro y qué pasa con las proteínas. No sé si a alguno acá es vegetariano y seguramente le han hecho un cuestionario exhaustivo, sus familiares acerca de cómo complementan las proteínas. Bueno, lo cierto es que cuando uno abraza el vegetarianismo, es importante tener cuidado sobre algunos microrotinantes críticos, el hierro está entre ellos. La sopa crema de corotongum es muy fácil de hacer, se hierve más o menos en 15 minutos y tiene un sabor riquísimo. Se hace una base con puerro, morrón rojo o verde, un poquitito de aceite de oliva o puede ser guí, todo esto cortadito y se ponen dos tazas de corotongum y cuatro tazas de agua y se deja el vino. Una vez que el corotongum está cocido, que como les dije tarda 12-15 minutos, se tiza con un pizza puré o con una procesadora, lo que sea. Un descanso aquí, un break. Ahorita viene la práctica de yoga, de salud al sol y les comento. Hay que dormirse de noche, no estar de insomnio como yo y levantarse con los rayos del sol. Es muy importante para la salud general. Ya saben, no trasnocharse. Vamos a subir la clara. Exhalar por la. ¡Suscríbete al canal! OM PASKARAYA NAMAHÁ OM OM Vamos, viene el toque. OM PITRAYA NAMAHÁ OM SAVITRA VAIYE NAMAHÁ OM ZOO MIzin YANAMAHÁÁ OM PANADÉ En un de esos movimientos laterales, caen hacia un costado, y ellos llevándose con las manos, se van sentando, lento, sin perder el estado de las emociones, y lo agotellan, y nada. Y ahora vamos a ver qué vamos a comer, antes de hacer la meditación, ahorita hay otra clase de yoga, pero voy a comer. Yo como que me como una comida de la India. Disculpa, ¿es el último? El señor. Ajá, gracias. Y bueno, así estamos acá. Genial, gracias. Una de las amostas de verdura. Vamos a pedir, pedí estas, amostas de verdura. Bueno, comeré esto, porque después de esa charla de alimentación, comeré verduritas. Yo en realidad la estoy pasando bien, porque después de esa clase de yoga que hice, es relax total. Y después hago la meditación, primero como, para no hacer ejercicio con la barriga llena. Entonces es preferible meditar. Esto tiene papa, tiene lo que nosotros llamamos arveja, pero entera. Tiene sabor a curry, tiene coliflor. Y esta salsita, es de cilantro. Cilantro, no sé con qué más. Con este tiempito así, de verdad que lo que provoca es tomarse un mate así. Así, como lo están haciendo ellas, para calentarse. Bueno, ahora voy a mi meditación. Todavía faltan unos minutos, pero voy hacia, hacia, hacia allá. Vámonos por este camino, por este camino de pinos. Vámonos, Vámonos, Vámonos. Vámonos, Vámonos, Vámonos. ¡Gracias! Comenzaremos a meditar en 10 minutos, ya la gente está acá relajada, y yo también, aquí tengo una vez ecológica, con la chaqueta. Esto termina a las 7 y media de la noche, es el acto de clausura, y son un cuarto para las 4. Después de esto me voy. Así que vamos a tener hasta instrumentación musical. ¿Qué les parece? Hoy con ustedes, acerca de la meditación Raja Yoga, y lo que Tramacomani se enseña a nivel mundial. La meditación de Raja Yoga, lo que se propone es, es ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. A mí me gusta pensar que meditar es volver a casa, volver a nuestra excelencia, volver a estar en contacto con nosotros mismos. Gracias. Gracias. Gracias.